y bueno gente nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal y nos encontramos en skyboards hay pixel aquí para pasar un ratito estamos haciendo un rato haciendo tonterías aquí vamos a por este man dale no what madre mía y así no se puede jugar tu 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 agarramos esto ahora aquí madre mía tenemos la espada esta la cosa esta de de poder 3 vamos a por el man este que esta aqui madre mía que se me la gritó no se me cayó dale que mala suerte loco madre mía vamos a no que pero what the fuck porque pegan tan lejos madre mía yo no entiendo estos servidores aquí un ato de que esta por aqui al lado madre mía este este se la busco toma por saco que haces madre mía y y madre mía como merengas vas a pillar Dale, dale, vamos Toma por saco, wey Madre mía, me asusto esta wey Vamos a darle por aqui Quedamos, quedamos el y yo Dale Ay, dios mio Este, este man va a intentar ganar con esto, vea Toma, que vas a hacer, que ibas a hacer Vaya parguela Toma, vamos Que la gano Toma Dale, un hit Toma, GG Madre mía Madre mía Este mapa si que es hardcore ya Este mapa si que es hardcore, vamos a ver La agarramos por aquí Dale Toma, toma por saco Madre mía Le hicimos aquí la El rapiñaito El rapiñaito Toma por saco Ka, dale Dale Vamos a agarrar nuestras cosas por aquí Agarramos un pantaloncito La caña, chaval Ya, ya, ya somos los más pros del mundo Tenemos la caña Tenemos la caña Dale Madre mía Dale, ajá ¿Para que oyes? Madre mía Que vas a palmar Madre mía Madre mía Dios mío Que voy a morir Sharp Eh Madre mía Que no Ay Que no sé, no sé, no sé, no sé qué hacer No, no, dale Casi le gano, GG Casi, bueno Para, denle like, bastante like Si les gusta bastante Para yo seguir trayendo, y nada Un saludo, y nos vemos en la próxima, chao, chao He está, chau, ropa, y nos vemos en la próxima. Peque. Un saludo. Un saludo, un saludo, y nos vemos en la próxima.